Vivo convencido de que no me has olvidado De que por algún motivo no recuerdas Cuán grande es nuestro amor Confundido en el proceso de dejarte ir Quiero pedirle a Dios que pronto me devuelva La reina de mi corazón Si tan solo pudiera besarte Con un beso llegaría a lo profundo de tu corazón Si tan solo pudiera abrazarte Tus latidos gritarían lo que tu mente cayó No importa el tiempo que pase Mientras pueda recuperarte Lo esperaré por ti Lo esperaré por ti Por ti Por ti Por ti Por ti La vida pensó que logras menos indicado Una mala jugada ya no te siento a mi lado Sé que el mal abrazado aquí sería lo correcto Pero el destino me puso hoy en el sitio equivocado Tengo una carta en mi mano mientras solo pienso en ti Mi alma en el suelo pero mi cuerpo está aquí Con la seguridad de que en medio de tu confusión Tu mirada no miente sé que en realidad piensa en mí No importa el tiempo que pase Mientras pueda recuperarte Mientras pueda recuperarte Mientras pueda recuperarte Yo esperaré por ti Yo esperaré por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Dicen que el amor que es verdadero Es el que siempre llega de primero Y no le importa nada Tú eres mi bendición No conoces ni mis ojos Pero estoy seguro que tu cuerpo reconoce el mío Ahora Te volverás a enamorar Si tan solo pudiera besarte Con un beso llegaría a lo profundo de tu corazón Si tan solo pudiera abrazarte Tus latidos gritarían Lo que a tu mente cayó No importa el tiempo que pase Mientras pueda recuperarte Yo esperaré por ti Yo esperaré por ti Por ti Por ti Por ti Yo esperaré por ti Yo esperaré por ti Yo esperaría por ti Gracias.